Un hombre muerto y otro capturado fue el saldo que dejó una riña a la madrugada de este 8 de diciembre en el barrio 18 de febrero de Bosconia. La víctima fatal fue identificada como José Luis Ponseca Martínez de 30 años, quien según las autoridades estuvo involucrado en una pelea con Hanner David Feria Payares de 27 años. Este último le habría causado dos puñaladas en la clavícula y brazo izquierdo a José Luis, quien falleció cuando recibía atención médica en una clínica de Bosconia. La riña que se presentó a las 12 y 20 de la madrugada fue alertada por la comunidad a las autoridades que llegaron al sitio y capturaron a Hanner Feria, momentos en que tenía en su poder un cuchillo con el que había asesinado a José Fonseca.